Bienvenidos y gracias por participar en la orientación sobre subsidio para proveedores de cuidado infantil de la Oficina del Superintendente Estatal de Educación, también conocida como LOCSE. La agenda para esta sesión cubre lo siguiente. Una descripción general del subsidio que incluye una revisión del contrato y lo que se requiere para una solicitud inicial del subsidio. Una descripción general de lo que se espera de un proveedor de subsidio. Y una revisión de las obligaciones contractuales. Una revisión de Capital Quality como sistema de calificación y mejoramiento de calidad, que es un requisito para poder participar en el programa de subsidios. Los formularios y los documentos específicos necesarios para la solicitud inicial del subsidio. Como parte de la sesión de hoy, los participantes tendrán la oportunidad de revisar todos los formularios y documentos necesarios para la solicitud del subsidio. Si participa a través de un seminario en línea, comuníquese con el gerente del programa de subsidios al 202-545-7214 para obtener asistencia con los formularios. Los objetivos de esta sesión son los siguientes. Facilitar una descripción general del programa de subsidios de cuidado infantil, CCSP, de la OCE, que es el modo en el que se le llamará a la unidad en esta presentación. Revisar los requisitos iniciales y anuales para participar en el programa de subsidios. La OCE, más específicamente la División de Aprendizaje Temprano, también conocida como DEL, a través del CSP, ayuda a las familias que cumplen con los criterios de elegibilidad estatales y federales específicos en el pago del cuidado infantil a través de una red de proveedores de cuidado infantil de calidad de Distrito de Colombia. Mediante el uso de diversas fuentes de financiación, inclusive fondos locales y la subvención en bloque para el cuidado y desarrollo infantil, el CSP pone servicios de cuidado infantil a disposición de niños de 6 semanas a 12 años de edad y hasta los 19 años si el niño tiene discapacidad. La OCE incentiva a los proveedores de cuidado infantil a formar parte del CSP con el fiel de aumentar el acceso y ofrecer servicios de educación y cuidado temprano de calidad a familias y niños del distrito. Los proveedores que participen del CSP ofrecen a las familias diversas opciones de cuidado infantil. En el distrito, una familia puede elegir entre un centro de cuidado infantil o un hogar para el desarrollo infantil. Un centro de cuidado infantil se define como un establecimiento ubicado en un lugar diferente en la residencia del operador del centro, que sirve a más de 12 niños. Un hogar para el desarrollo infantil se define como un centro que se encuentra en la residencia del operador y puede servir hasta 6 niños. Y, en algunos casos, a 9, si el hogar reúne los requisitos para ser un hogar para el desarrollo infantil expandido. Las familias pueden elegir los horarios tradicionales de 7 a.m. a 6 p.m. Los horarios extendidos denotan servicios que se extienden pasadas las 6 p.m. Los horarios no tradicionales incluyen servicios que se ofrecen en centros que pueden funcionar hasta 23 horas por día y pueden incluir los fines de semana. Diversos programas extraescolares tienen horarios de tiempo parcial debido a que facilitan servicios para antes de la escuela o después de clases o bien una combinación de ambos. Los diversos cronogramas y tipos de programas permiten a las familias elegir el entorno que mejor satisfaga sus necesidades. La Unidad de Operaciones y Administración de la DEL tiene la responsabilidad de buscar proveedores calificados y de trabajar con ellos con el fin de participar en el CSP y proveer servicios de cuidado infantil. Una vez enviada la solicitud, se le asignará a un supervisor de servicios educativos, ESM, al proveedor. El ESM es la persona de contacto del proveedor para garantizar la precisión del proceso inicial de solicitud, ya que ofrece asistencia técnica con los formularios y las actualizaciones relacionadas con el proceso si se necesitan. Los proveedores participantes en el CSP deben cumplir con los requisitos de cumplimiento de todas las leyes, los reglamentos y las políticas federales y del Distrito de Colombia que restrigen los servicios de cuidado infantil en el Distrito de Colombia. Por ejemplo, se requiere que el proveedor envíe registros de asistencia mensuales para garantizar el pago oportuno por los servicios. Un requisito adicional del programa de subsidios incluye la participación en Capital Quality, que es un sistema que evalúa la calidad del programa y se centra en la mejora continua de la calidad. Un componente de Capital Quality requiere que profesionales de la educación brinden sesiones de capacitación mensuales para garantizar que se presten servicios de calidad en los centros del Distrito. Además de los apoyos prestados dentro del programa de Capital Quality, los ESM realizan visitas anuales y ofrecen asistencia técnica en la ejecución de los requisitos del contrato de subsidio. Los especialistas en licencias de la OCE asistirán a los centros mediante visitas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de salud y seguridad. La siguiente sección de la presentación será una descripción general de las obligaciones contractuales. Para poder participar en el programa de subsidios, el proveedor debe tener una licencia actual emitida por la División de Licencias de la OCE. No hay excepciones para este requisito. El primer requisito del que se hablará será que hay que mantener una dirección de correo electrónico actual y activa que se pueda usar para enviar y recibir información. La mayor parte de las comunicaciones de la OCE se envían por correo electrónico. Por lo tanto, es importante informar los cambios de dirección de correo electrónico. Es responsabilidad del proveedor informar a la DEL cualquier cambio que haya en la dirección de correo electrónico. Como proveedor registrado, se mostrará un perfil en el sitio web My Child Care DC. My Child Care DC es un lugar al que pueden acceder los padres para tener al alcance de sus manos información importante sobre el cuidado infantil en el DC. Puede buscar centros de cuidado infantil registrados, navegar y comparar opciones de cuidado infantil y obtener información acerca de recursos útiles de aprendizaje temprano. El sitio web ofrece a los proveedores la posibilidad de imprimir desde ahí el perfil del centro. La impresión debe exponerse en el centro en un área visible para que los padres puedan verla. Si cambia la dirección o el personal, el proveedor debe informar de inmediato a la DEL. Puede hacerlo vía correo electrónico al supervisor de servicios educativos o al especialista de licencias de la OCE. En los centros se debe garantizar que los incidentes inusuales se informen de inmediato a la unidad de licencias a través de un informe de incidente inusual. Algunos ejemplos de incidentes inusuales son lesión o enfermedad de un niño o si hay algún daño en el centro. El especialista de licencias le facilitará una plantilla del informe. El proveedor utilizará un plan de estudios basado en la investigación aprobado por la OCE y una herramienta de evaluación en concordancia con los estándares de aprendizaje temprano del DC. Algunos ejemplos de planes de estudio aprobados incluyen Creative Curriculum, Frogstreet y Tools of the Minds. No es una lista exhaustiva de sus programas. Su ESM asignado puede brindarle una lista completa de los planes de estudio aprobados. Tenga en cuenta que no es un requisito para los programas dirigidos a la población fuera de la escuela. El proveedor usará una herramienta de evaluación del desarrollo para evaluar los indicadores del desarrollo de los niños con información de la familia. Esta evaluación debe realizarse dentro de los 45 días posteriores a la inscripción. El cuestionario sobre edades y etapas, conocido como ASQ, es la herramienta más utilizada por profesionales de educación temprana del distrito. Si un posible proveedor no conoce esta herramienta, se le brindará capacitación. Todos los proveedores de subsidio deben tener una política para comprometer a las familias. Con la solicitud, el posible proveedor debe describir planes para llamar la atención de familias y de la comunidad. También debe incluir un plan estratégico para generar sociedades con las organizaciones de la comunidad que servirán como recursos y brindarán apoyo a las familias inscritas en el centro. Mediante el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos, conocido como CACFP, se ofrece un subsidio financiero mensual a los centros a fin de que los niños elegibles reciban alimentos y bocadillos nutritivos. Se facilitan reembolsos para reducir los costos de los alimentos y los bocadillos saludables que se ofrecen a los niños en centros de desarrollo infantil autorizados que incluyen los programas extracurriculares. El proveedor participará en el CACFP si al menos el 50% de los niños inscritos es elegible para recibir cuidado infantil subsidiado durante al menos seis meses consecutivos. Se puede exceptuar a un proveedor si éste se encuentra actualmente en la Lista Nacional de Descalificación del CACFP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, o si la OSE le ofrece una excepción por dificultades y determinó que el proveedor cumple con los patrones actuales de alimentos del CACFP, pero tiene una buena causa demostrada de que la participación del CACFP constituye una dificultad. Todos los centros de cuidado infantil que obtienen menos de $750,000 al año del Programa de Subsidio de Cuidado Infantil, del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos o de otras subvenciones, pueden presentar una declaración financiera certificada. Si un establecimiento de cuidado infantil obtiene más de $750,000 del Programa de Subsidio de Cuidado Infantil, del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos o de cualquier otro subsidio, debe presentar una auditoría simple antes conocida como Auditoría A-133. La auditoría debe realizarse de acuerdo con las normas de auditoría del gobierno generalmente aceptadas, conocidas como GAGAS. La auditoría debe enviarse a la OCE nueve meses después del final del año fiscal del proveedor. El informe puede enviarse a su ESM asignado, que lo hará llegar a la autoridad correspondiente de la OCE. Los proveedores deben utilizar los servicios de un contador público matriculado para realizar la auditoría. Un proveedor que recibe más de $100,000 en concepto de fondos del distrito, incluyendo reembolsos de subsidio o subvenciones, debe pagar a sus empleados afiliados de acuerdo con la Ley del Salario Digno del Distrito de Columbia del 2016. Si la tasa de salario digno cambia, se hace a principios del año calendario, el día primero de enero. Los proveedores deben verificar la tasa actual del primer día de cada año en el sitio web del Departamento de Servicio para Empleados, DOES, que se ofrece en esta diapositiva. En el sitio web encontrará detalles de excepciones a esta regla. Si la tasa de salario digno aumenta de acuerdo con la Ley del DC, los proveedores deben aumentar el pago a los empleados afiliados. Si esta provisión no corresponde al proveedor, debe pagar el salario mínimo correspondiente al Distrito de Columbia. Los requisitos del salario mínimo actual también pueden encontrarse en el sitio web del DOES, cuya dirección se muestra en esta diapositiva. El proveedor debe entregar a cada empleado afiliado la hoja informativa del salario mínimo y publicarla en un lugar visible para el personal en el lugar de trabajo. El proveedor, por cuenta propia, obtendrá y mantendrá los siguientes tipos de cobertura de seguro. Responsabilidad general comercial, responsabilidad profesional, responsabilidad amplia de seguir el formulario, responsabilidad por abuso y acoso sexual, responsabilidad integral de vehículos, que cubra daños personales y a la propiedad de todos los vehículos motorizados que usa el proveedor, y compensación a los trabajadores para todos los empleados del proveedor. El gobierno del DC, específicamente la OCE, debe agregarse como asegurador adicional en todas las pólizas de seguro. La Oficina de Administración de Riesgos del DC determina las sumas específicas en dólares de estas pólizas. Los proveedores pueden cerrar el centro por hasta 5 días por año contractual por motivos de desarrollo profesional como cierre aprobado. Un cierre aprobado significa que la OCE hará un reembolso al proveedor por esos días. El proveedor debe presentar con 30 días de anticipación al cierre un formulario de solicitud de cierre por desarrollo profesional al ESM asignado. En el formulario se describe la fecha del cierre, un resumen de los recursos que se ofrecerán y una agenda detallada que debe incluir el nombre del instructor, sus credenciales y las horas totales de capacitación. Una vez entregado, el ESM aprobará o no el cierre. El ESM asignado ofrecerá instrucciones más específicas acerca de los próximos pasos para asegurar el pago. Todos los proveedores accederán a la plataforma de aprendizaje en línea a Quorum. Los cursos se basan en prácticas adecuadas para el desarrollo orientadas a niños pequeños, en investigaciones científicas innovadoras y en las prácticas recomendadas para el aprendizaje de adultos. El programa permite flexibilidad en la capacitación programada ya que puede hacerse en cualquier momento. El personal del programa puede reunir los requisitos de capacitación anual sobre salud y seguridad mediante este programa. Los cursos son gratuitos para todos los profesionales de primera infancia. Si un proveedor tiene preguntas sobre Quorum u otras oportunidades de desarrollo profesional, contáctese con el servicio de asistencia de educación de primera infancia en esehelpdesk.gov. El sistema de seguimiento de asistencia en línea, conocido como OATS, es la plataforma que usa la OCE para realizar seguimientos y verificar asistencia. El envío de la asistencia mensual, el quinto día hábil del mes, sirve como recibo de pago. El distrito pagará al proveedor después de haber recibido y verificado los formularios de admisión autorizados del proveedor y la asistencia mensual. Se le pedirá al proveedor una vez al año que participe de una capacitación de asistencia obligatoria patrocinada por la OCE. Hay opciones presenciales y en línea disponibles. Las capacitaciones están diseñadas para ofrecer actualización sobre las políticas y los procedimientos. Cada proveedor debe revisar y conciliar el informe de asistencia mensual y la declaración de pago mensual garantizado que la nómina sea actual. La tasa asignada sea correcta y el pago se realice por los días de servicio. Ante un caso de pago inferior o superior debe enviarse un informe de error junto con la asistencia mensual. Estas políticas y procedimientos se revisarán durante la capacitación sobre asistencia y cuando se inscriban en el programa de subsidios. Tengan en cuenta que la OCE se reserva el derecho de negar el pago ante la presentación de cualquier informe por error que tenga más de tres meses de antigüedad. Se sugiere que la conciliación se lleve a cabo mensualmente. La OCE publicó Capital Quality, el Sistema de Calificación y Mejoramiento de la Calidad Mejorado del Distrito de Columbia, QRIS. Capital Quality reemplaza a Going for the Gold, el QRIS original del distrito, con un sistema que evalúa la calidad del programa y se enfoca en un mejoramiento de calidad continua. La OCE reconoció la necesidad de modificar el QRIS original debido a cambios en el sector educativo del distrito y a una creciente necesidad de una evaluación común de calidad en los tres sectores, escuelas charter públicas, escuelas públicas del DC y organizaciones comunitarias. Principalmente, Capital Quality estará orientada al público, lo que permitirá a los padres revisar y comparar la calidad de los programas de diversos proveedores del desarrollo infantil del distrito y tomar decisiones informadas a la hora de decidir a dónde inscribir a sus hijos. ¿Qué es QRIS? Es un enfoque sistémico que evalúa, mejora y comunica el nivel de calidad de programas de cuidado y educación en edad temprana y en edad escolar. Al igual que los sectores relacionados con servicio, el QRIS ofrece calificaciones de calidad a programas que cumplen con un conjunto de estándares definidos del programa con el fin de brindar a las familias la posibilidad de tomar decisiones mejor informadas y elegir entornos de alta calidad, otorgar a legisladores herramientas efectivas para mejorar la calidad, promover la responsabilidad de modo que las partes interesadas se sientan seguras de estar invirtiendo en calidad, brindar a los proveedores un mapa de ruta para mejorar la calidad y promover la salud y el desarrollo en la educación y el cuidado temprano. Como nuevo proveedor del CCSP, participará automáticamente del Capital Quality como proveedor preliminar. Esta es una designación inicial que se ofrece a los programas que acaban de ingresar al sistema de calificación de Capital Quality. Estos programas aún están en proceso de calificación para determinar su designación. Existen cuatro designaciones adicionales después de la preliminar. Todas las calificaciones de designaciones requieren que el centro cumpla con los estándares básicos de salud y seguridad. La designación de En Desarrollo indica evidencias mínimas. La designación de En Progreso indica evidencias adecuadas. La designación de Calidad indica evidencias satisfactorias. La designación de Alta Calidad indica evidencias considerables. La designación de Capital Quality del centro se determina mediante una evaluación de los hogares o las aulas, los programas y las interacciones maestro y niño. Estas designaciones ayudan a identificar los puntos fuertes y a comprender las áreas que necesitan mejora. Los puntajes de la evaluación determinarán qué designación recibe el proveedor. Cada proveedor debe participar en las siguientes actividades como parte del programa Capital Quality. Programar reuniones de orientación en el centro. El proveedor acepta participar de una sesión de orientación con un facilitador de calidad. Un facilitador de calidad es un instructor asignado que trabaja con un programa para mejorar la calidad en las áreas que ha identificado el proveedor. El proveedor debe trabajar en conjunto con un facilitador de calidad entre 3 y 8 horas todos los meses. La cantidad de horas depende de la cantidad de trabajo que se considera que necesita el programa para cumplir los objetivos. Todos los proveedores deben asistir al menos a 9 sesiones de práctica de la comunidad en un año de acuerdo. Las reuniones de práctica de la comunidad están diseñadas para que los asistentes participen en el aprendizaje colectivo de prácticas destinadas a la primera infancia. En las sesiones de Capital Quality se invita a expertos en el área para que compartan sus conocimientos acerca de las prácticas emergentes y acompañarlos para que compartan las experiencias en el campo. Cada interacción mensual con el facilitador de calidad ofrece una oportunidad para trabajar con el plan de mejoramiento continuo de la calidad. El plan es un proyecto de los objetivos que le gustaría lograr al proveedor durante el año. El proveedor brinda información sobre las áreas de desarrollo para el programa y el facilitador de calidad ayuda a guiar el programa con recomendaciones de expertos y recursos de la práctica actual en el campo de educación temprana. Las siguientes diapositivas ofrecerán una descripción de los requisitos para solicitud inicial del subsidio. Paso 1 Los proveedores potenciales comenzarán con el proceso mediante el envío de la documentación descrita en la lista de verificación de solicitud inicial del subsidio. Todos los formularios tienen incluidas las instrucciones detalladas. Si tiene preguntas acerca del formulario, no duden en contactarse con el CCSP llamando al 202-545-7214. La solicitud inicial del subsidio debe organizarse y cargarse a un portal llamado Vox. El proceso de envío se explicará en más detalle más adelante en la presentación. Los formularios de declaración, es decir, el formulario de declaración de verificación del historial de conducción, el formulario obligatorio de drogas y alcohol y el acuerdo de no divulgación, deben organizarse en el mismo orden en el que figuran los nombres del formulario del esquema de empleados. Esto ayuda a garantizar que los nombres de los documentos coincidan con el personal que se encuentra en cada aula. Todos los documentos enviados deben estar escritos con letra de imprenta. Si se exige una firma, debe ser una firma en tinta o digital del representante autorizado. Si la firma es generada por computadora y se utiliza, por ejemplo, una fuente especial, se regresará el formulario para que se incluya una firma real. Paso 2. Todos los formularios deben actualizarse dentro de los 30 días previos al envío a la OCE. Por ejemplo, si un proveedor envía un cuaderno el 10 de marzo, el formulario deberá tener una fecha no anterior al 10 de febrero. Paso 3. Una vez recibida la solicitud inicial del subsidio, se registra en nuestra base de datos y se le asigna a un ESM. El ESM se pondrá en contacto con el proveedor dentro de los 5 días hábiles, ya sea por correo electrónico o teléfono, para revisar la solicitud y dar las instrucciones de cómo continuar. Paso 4. A más tardar al quinto día del envío del paquete de respuesta de la solicitud, el ESM enviará al proveedor una notificación por escrito que contendrá las correcciones pertinentes. Paso 4. Una vez completo el paquete de respuesta inicial, el ESM revisará el contrato con el proveedor y responderá las preguntas. Una vez que el proveedor haya recibido el contrato y se comprendan las expectativas del proveedor de subsidio, se enviará una versión electrónica del documento al proveedor para que pueda firmarla. Paso 5. El contrato firmado regresará a la OCE y se procesará en nuestra base de datos. Paso 5. Dentro de los 5 días posteriores a la firma, el proveedor se convertirá en un proveedor de subsidio activo del distrito. Paso 6. Si no se cumplen todos los requisitos del paquete de respuesta, es posible que se deniegue la solicitud. Paso 6. A continuación, se ofrece una descripción general de los formularios y los documentos requeridos para la solicitud de subsidio. Paso 7. El procesamiento de documentos financieros comienza desde el momento en que se envía su solicitud. Paso 7. Tenga en cuenta que este proceso de aprobación puede llevar como mínimo tres semanas en completarse. Paso 7. La OCE debe recibir aprobación final de los documentos financieros antes de que pueda firmarse un contrato. Paso 7. El formulario maestro de recopilación de información del suministrador y el formulario W-9 se envían a la Oficina de Contrataciones y Adquisiciones, OCP, y a la Oficina del Director Financiero, CFO, en inglés, para su procesamiento. La OCP o la CFO verifican la información y aprueban a un proveedor como vendedor. Una vez aprobados los documentos, el formulario de la Cámara de Compensación Automatizada, ACH, se envía para su revisión y aprobación. Este documento es el que se utiliza para iniciar el proceso de depósito directo. Mientras se procesa el formulario de la ACH, el proveedor recibirá una verificación en papel. La Carta de Número de Identificación de Determinación del Empleador del Servicio de Impuestos Internos, IRS, es una carta estándar que recibe un proveedor en el cual se confirma el número de identificación del empleador, comúnmente conocido como DEIN. Facilite una copia de esta carta con su solicitud. La Oficina de Impuestos e Ingresos del DC brindará la certificación Clean Hands a un proveedor. La certificación Clean Hands es un documento que certifica que una entidad comercial cumple con los requisitos de presentación de impuestos del Distrito de Colombia. Si un proveedor no cumple, la cuestión impositiva pendiente deberá resolverse para que pueda continuar con el proceso de solicitud. Si usted es una persona que realiza negocios con el distrito, puede usar su número de seguridad social. Si no lo es, el número de identificación del empleador del IRS debe ser el identificador numérico de la certificación Clean Hands. Las cartas de aptitud para el personal deben estar registradas en la OCD desde el proceso de solicitud de licencia. Si el personal identificado en la solicitud de licencia cambió, indíquelo en el formulario del esquema de empleados y entregue una carta de aptitud para ese integrante del personal. Si no se emitió una carta de aptitud, un proveedor podrá entregar el memorándum del registro de protección infantil de la Agencia de Servicios para Niños y Familias, CFSA, que indique que no hay historial de abuso para ese integrante del personal, junto con una copia de notificación de que el personal ha realizado la verificación de huellas digitales. La verificación de huellas digitales puede ser el correo electrónico que se envía al integrante de personal que confirma la cita. El personal de subsidios verificará con el área de licencias que los registros de huellas digitales haya recibido. Tenga en cuenta que un integrante del personal que no tenga una carta de aptitud archivada debe compartir el aula con un integrante de personal que sí tenga una carta de aptitud archivada en la OCE. Los siguientes formularios deben estar escritos en letra de imprenta y firmados con una firma en tinta o digital donde corresponda. Formulario de representante autorizado. Este formulario identifica al propietario, operador, director que firmará los documentos requeridos en la solicitud, así como el contrato. El signatario debe ser el mismo en toda la solicitud. Formulario de servicio del proveedor. Brinde información de la entidad demográfica, como dirección, número de teléfono y los grupos de edades que participaran en el programa. Formulario de registro fiscal. El proveedor se identifica en el estatuto de con fines de lucro o sin fines de lucro. El formulario solicita al proveedor que identifique el año fiscal. W-9. El formulario de impuestos federales completado por el proveedor con el número de identificación del empleador emitido por el IRS. El D-E-I-N debe ser el mismo número que se incluye en el formulario de Clean Hands, así como el formulario de representante autorizado. Formulario del esquema de empleado. Se trata de un formulario que enumera al personal de enseñanza y al resto del personal del centro. Se separa el personal de enseñanza del resto según las asignaciones en el aula. El resto del personal se incluye en una lista aparte. Formulario de declaración de la ley de salario digno. Es un formulario que cada proveedor debe completar y que certifica que comprenden la ley de salario digno del DC de 2006 y se comportarán de acuerdo con la reglamentación del DC. Declaración de la ley de acceso al idioma. Un formulario que certifica que el proveedor comprende la ley de acceso al idioma y acepta acatar la reglamentación. Formulario maestro de suministrador. Se trata de un formulario de pago de proveedores utilizado por el gobierno de DC para comprobar el estatus comercial a través del número de DUN y Bradstreet, así como el número de identificación de la red ARIBA, ANIT, que es un identificador numérico para el sistema de pago. Lista los lugares de recogida antes y después del cuidado. El programa debe identificar todas las escuelas a las que se transportan los niños para los programas de antes o después de la escuela. Se debe presentar una lista de escuelas y ubicaciones si se ofrece transporte. En caso de no prestar ese servicio, no es necesaria la lista. Si un proveedor no transporta niños, se debe incluir una declaración en la solicitud que indique que no se ofrece transporte. Formulario de plan de estudios. Basado en la investigación, este formulario enumera el plan de estudios que se usa en el programa con los estudiantes. El proveedor debe narrar cómo se usará el plan de estudios en el programa. Todo el personal debe firmar los tres formularios aquí mencionados a fin de declarar que comprendan los requisitos de pruebas de drogas, historial de conducción y confidencialidad. El formulario de declaración de pruebas de drogas y alcohol obligatorios permite que cada integrante del personal declare que comprende que la agencia realizará pruebas de drogas obligatorias y compartirá los resultados con la OCE si así lo soliciten. El formulario de declaración de verificación de historial de conducción solicita al empleado que declare su estatus como conductor en el centro. Si se requiere que un integrante del personal conduzca como parte de sus tareas para el centro, el personal acepta compartir su historial de conducción con la OCE. Si no se requiere que conduzca, no es necesario que realice la verificación de conducción. El formulario del acuerdo de no divulgación solicita al personal que declare que mantendrá la confidencialidad de la información de los niños a la que tienen acceso en el centro. En el paquete de respuesta inicial se le solicitará un proveedor potencial que brinde información sobre el plan de acción de desarrollo del personal, el plan de participación de los padres y el plan de preparación de alimentos. El plan de acción de desarrollo del personal debe incluir una descripción acerca de cómo obtendrá la capacitación necesaria en el próximo año. En lo posible, brinde agendas que incluyan los nombres de los instructores, las fechas y el contenido del curso, sea lo más específico posible con su plan. El plan de participación familiar y de los padres debe ser una narración escrita acerca de cómo los planes del centro cumplen con los requisitos de reuniones y capacitación, de algunos ejemplos sobre áreas temáticas que se tratarán en las reuniones o capacitaciones para padres y algunos ejemplos sobre los apoyos identificados en la comunidad que realizarán en beneficio de las familias. El plan de preparación de alimentos es una narración acerca de cómo se preparará la comida de los niños. Si se emplea un proveedor de alimentos, incluye el contrato firmado como parte de la solicitud. Si la comida se prepara en el lugar, facilite el menú de muestra y la certificación de manipulación de alimentos de todo el personal que tenga licencia para realizar las preparaciones. Las siguientes diapositivas ofrecerán una descripción general del proceso de envío. Esta diapositiva muestra una representación pictórica de lo que ocurre una vez que se envíe el paquete de respuesta inicial. Una vez que el proveedor ha finalizado la orientación e indica que continúa interesado en el programa, se enviará la solicitud al proveedor de forma electrónica. El proveedor completará los documentos. Cuando el proveedor haya completado la solicitud, debe contactarse con el especialista de apoyo del programa PSA para recibir instrucciones acerca de cómo enviar la solicitud a través del portal en línea seguro llamado Vox. El PSA debe preparar el portal en línea. El PSA informará al proveedor cuando el portal Vox esté disponible. El proveedor enviará entonces los documentos a través del portal. Una vez recibida la solicitud, se registrará en nuestra base de datos y se asignará un ESM. El ESM revisará la solicitud inicial en los cinco días hábiles posteriores a la recepción y ofrecerá comentarios prescritos sobre las correcciones. El ESM podrá procesar la solicitud con más velocidad si el proveedor envía las correcciones lo antes posible. Una vez que el ESM haya revisado el envío y esté completo, se enviará el paquete de respuesta inicial al supervisor para la aprobación final. Cuando el supervisor apruebe la solicitud, el ESM se contactará con el centro con el fin de fijar una fecha para revisar el contrato de subsidio. Se enviará una versión electrónica del documento al proveedor para su revisión. El ESM revisará cada sección del contrato para garantizar que el proveedor comprenda lo que se espera una vez que forme parte del programa de subsidio. Una vez finalizada la revisión, el proveedor firmará el documento mediante firma electrónica le regresará a la OCE. Al recibir el documento firmado, el Superintendente Adjunto de Educación Temprana firmará el contrato para completar el proceso de acuerdo. Se ingresa el nombre del centro a nuestra base de datos como proveedor aprobado y se notifica dentro de los cinco días hábiles posteriores cuando el perfil del centro esté activado y pueda aceptar formularios de admisión. Al final del proceso, se enviará una encuesta al proveedor para solicitar su opinión acerca del proceso de subsidio. Gracias por participar en esta descripción general del subsidio. Si tiene preguntas, comuníquese con el administrador del programa para recibir asistencia. ¡Gracias! ¡Gracias!